Cinco de la tarde ya con veinticinco minutos, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal, pero iniciamos con el punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República investiga el enfrentamiento entre guachicoleros y militares en Puebla que dejó un saldo de diez muertos. Identifican como Leslie Berlín Osorio Martínez a la joven asesinada en Ciudad Universitaria. UNAM actuará decididamente para esclarecer el feminicidio, asegura el rector Enrique Graüe. Instituto Nacional Electoral solicita al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong comprobar que la campaña que emprendió en redes sociales desde septiembre de 2016 no está financiada con recursos públicos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga al Partido Acción Nacional en Coahuila y el Estado de México por el supuesto uso de tarjetas bancarias para pagar promotores de voto a favor de sus candidatos a las gubernaturas. A partir de hoy inicia operaciones el sistema de portales de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno y esta es parte de...